¿Qué es la danza plástica? Así que creo que es muy importante. Los invitamos a todos a que vengan a ver un día, Trilogía de las Sombras para un Intérprete, en el Teatro Benito Juárez, del 25 de febrero al 11 de marzo, martes y miércoles. Creo que se han llegado una buena impresión, así que vengan.